Vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos. Ya hemos visto el programa ROGDATA que nos permite determinar la resistencia al corte de las discontinuidades y de amenazos rocosos y el programa ANWICH que es el que nos permite ver la relación de las fracturas con nuestro túnel y la presencia o no de cuñas y sus factores de seguridad. Para ello vamos a tomar un caso real de una galería minera que es la mina de Cabeza Líjar, la mina de Welframio en la Sierra de Madrid en la cual hemos realizado un mapeo, unas estaciones geomecánicas en varias zonas de la mina y en ellas hemos identificado varias cuñas. Y lo que hemos obtenido ha sido que hemos hecho una estación geomecánica con todos los parámetros de la matriz y el mapeo rocoso y vamos a ver cuáles son los parámetros de las discontinuidades en base a lo que hemos tomado de datos en las estaciones geomecánicas. Aquí vemos uno de los cruces de galerías y vemos la formación de una cuña claramente. Vemos en esta cuña, vemos aquí un plano que es este, es una de las juntas de la cuña, este es el otro plano y este es el otro plano. Las tres fracturas con el hueco de la excavación que tenemos aquí, pues da lugar a esta cuña desprendida. En principio esta cuña parece que cae por gravedad, no parece que roce con ninguno de los planos de estos, parece que cae por gravedad. Bien, esta es la estación geomecánica que hemos hecho nosotros en esta zona. Una estación geomecánica es una serie de observaciones geotécnicas en un entorno de unos 5 metros aproximadamente y lo que hacemos es tomar datos de la matriz rocosa, por ejemplo, descompresión simple, grado de alteración, etcétera, y parámetros de las discontinuidades, tanto para obtener los RMRs y los índices Q como para obtener los criterios de asistencia al coste, por ejemplo, el JRC, la rugosidad, el JCS, etcétera. Además, esta estación geomecánica nos lleva a tomar muchos valores de discontinuidades, unos clúster, y a partir de ahí obtener las familias principales y, en algunos casos, incluso un análisis probabilístico, mediante la Cade Fischer, de esas familias de fracturas. Aquí vemos que hemos obtenido 4 familias de fracturas, es decir, que tenemos un mínimo de 3 para formar cuñas y aquí hemos tenido 4. Cuando hay 4 hay que hacer un análisis combinatorio 3 a 3. Lo que sucede es que en este caso ya hemos identificado cuáles son las fracturas más desfavorables y vamos directamente a analizar las 3 fracturas más desfavorables. Estos serían los datos que tenemos de nuestros dominios estructurales en esta zona de la galería y lo que haremos aquí será nosotros escoger solamente 3 familias directamente que sabemos que son las que forman nuestra cuña. Bueno, aquí tenemos la sección de la galería, que la tenemos hecha en un programa de CAD. Estos son los datos que meteremos en nuestro programa de language. Tenemos un sentido de la galería 0.14 este, la galería inclinación 0, que es horizontal, tiene una cobertera de 40 metros y la inicial de la roca es 2.65 toneladas metro cúbico. Vamos a suponer un peso específico de 0.026 meganitón metro cúbico. La fracturación son estas 4 fracturas con su dirección de buzamiento y su buzamiento. Trabajamos siempre en mecánicas rocas con dirección de buzamiento y buzamiento. La cohesión de las juntas es 0 y el ángulo de fricción interno que hemos determinado es de 27 grados. Es muy habitual en vacío rocosos en obras subterráneas después de voladuras utilizar como valor de fricción la fricción residual de las discontinuidades. Este es el modelo de informe que utilizamos para hacer un análisis de cuñas. Este modelo de informe es el que vamos a reinar después en el ejercicio. Tenemos entonces una tabla que ponemos las diferentes cuñas que encontramos, que suelen ser cuñas de clave, cuñas de hombros, cuñas de astiales, y las de solera, que es una cuña de clave. Bueno, pues cuña de clave, como su nombre indica, será la cuña que obtendré. Tenemos una galería, por ejemplo, esta sería la cuña de clave, que puede o no formarse. Tenemos la cuña de hombros, que serían aquí, y las de astiales, que serían las que se formarían en estos laterales. Y luego siempre se forma, a nivel geométrico, una cuña equivalente en la parte inferior, lo que sería la cuña de solera, que lógicamente, como no puede salir hacia arriba, no puede expulsarse, pues esta cuña no se moviliza y no se tiene en cuenta. Entonces obtenemos el volumen de cada una de estas cuñas, su peso. Por ejemplo, la altura del ápice es muy importante, ¿qué es el ápice? Pues el ápice es, digamos, entre el vértice y lo que es el hueco, esa distancia. Ese sería el ápice de la cuña, que es muy importante para determinar después la longitud de los pernos. Factor de seguridad, para saber si esa cuña es estable o no es estable. Y en los informes ponemos una imagen extraída del programa de cada una de esas cuñas. Esto sería, digamos, por ejemplo, para validar un sostenimiento tipo 3. Por ejemplo, tenemos un sostenimiento tipo 3 nosotros, y lo que hacemos es, bueno, pues, el sostenimiento que ya tenemos predimensionado, como es así, pues, validarlo, ver cómo se comporta con las cuñas de nuestro dominio estructural. Que ya tenemos así. Este sería un poco el análisis típico de cuñas en el caso de una tramificación de galería, de túnel o galería minera. En el caso de un estudio puntual, pues, lo que hacemos es estudiar esa cuña puntual y cómo reforzarla, como he visto en las imágenes anteriores. Bien, en el ejercicio importaremos una sección que tenemos ya predefinida en AutoCAD, una sección en formato DXF, galería que denominaremos galería en herradura, y meteremos esa galería en herradura en nuestro programa, y ahora veremos un poco cómo se comporta esa galería con los diferentes dominios estructurales y las cuñas que se van a formar y cuáles son sus factores de seguridad. Lo veremos ahora con el ejercicio práctico. Muchas gracias.